José Luis E. Pulvera, míster del Pedroñeras. Creo que la historia se repite, la de las últimas temporadas. Prácticamente lo mismo que vimos la temporada pasada y lo que incluso hace dos temporadas, pero nada, no hay manera de meter humor aquí. Aquí nos cuesta muchísimo trabajo, pero bueno, el partido, creo, salvo los primeros 20 minutos que ha sido del Villarroredo, luego hemos estado a buen nivel, hemos hecho nuestras ocasiones, creo que hemos dominado, en línea general es un buen partido desde mi punto de vista, creo que salvo esos 20 minutos, el equipo no ha sido infeliz nunca al Villarroredo, hemos dado la cara, pero bueno, el gol es el gol, ellos han acertado y nosotros no, esto tiene el fútbol, lo que sí, estoy muy tranquilo con mi equipo, por la actitud, por el trabajo, la lucha y no puedo recriminar nada, esto es el fútbol y nada, la Galela no era buena a Villarroredo, pero si seguimos esta línea de trabajo, de actitud y con tres o cuatro ocasiones que hemos hecho muy buenas para hacer un gol, algún día o algún partido entrará el gol. Bueno, ¿qué hay que hacer para marcar aquí? Porque en la primera parte habéis tenido dos ocasiones muy claras, clarísimas, una de Pedro y otra de Gabri, creo que ha sido, en la segunda parte, en los minutos finales, es cierto, habéis tenido también otras dos buenas ocasiones, pero no hay manera, la pólvora sigue mojada y como tú has dicho en muchas ocasiones, el gol hay que comprarlo, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco es que seamos un equipo goleador, está claro, pero si hacemos alguna vez que otras goles y la temporada pasada, a lo mejor con estas cuatro o cinco ocasiones que hemos tenido, hacíamos un gol, pero bueno, se nos resiste ahora mismo, no hemos empezado bien la temporada en ese sentido, que hará gol, solo llevamos dos goles a favor y esto hay que seguir trabajando, el gol es complicado, es complicado, no se entrena, o se tiene o no se tiene, yo creo que sí tenemos algo más, está clarísimo, no somos un equipo goleador, pero sí para llevar algún gol más por ocasiones y por juego, pero esta es la realidad al día de hoy. Y como tú decías, sobre todo a partir del gol de Luila Robleda habéis llevado el peso del partido, bien es cierto que en muchas ocasiones no habéis creado tampoco, sobre todo en la segunda mitad, pero sí que en todo momento le estáis poniendo el miedo en el cuerpo al Vila Robledo. Sí, yo creo que en ese sentido, pues bueno, el equipo sabía que vamos perdiendo 1-0, que teníamos que apretar un poquito más, teníamos que ir un poquito más para arriba, y de hecho lo hemos hecho, lo que pasa que ellos también han defendido bien, han sabido leer el partido, y casi un tiro o dos que han tenido un poquito fuera del área, no nos han creado ocasiones de gol, creo que defensivamente hemos estado bien, hemos hecho un buen partido, y ofensivamente, pues bueno, nos cuesta, nos cuesta, pero lo hemos intentado, es que no puedo recriminar nada a mis jugadores, es que es un equipo de lucha, de entrega, buena actitud, y nada, a seguir trabajando, esta es la línea, y algún partido tiene que venir ya los goles, porque si no, sin goles es difícil sumar puntos. Muy difícil, y bueno, supongo que contento también, porque vosotros erais los que teníais el balón, y el Villarrobledo, el que buscaba las contras. Bueno, también es normal un poquito, ellos tienen mucha velocidad arriba, sabíamos que si en el segundo tiempo hacíamos las cosas mal, no podían hacer el segundo, pero lo hemos hecho bastante bien, salvo una contra o dos que han tenido, que no han finalizado bien, pero el equipo ha mantenido siempre una línea muy buena, muy buen equilibrio de defensa-ataque, y nada más, sabíamos que podía ser que a la contra nos pudiesen coger, pero no, hemos hecho bien las cosas, nos ha faltado por los últimos metros acertar, y nada más, ha balón parado bien, el equipo, bueno, yo estoy muy contento con el partido que han hecho mis jugadores, no les puedo recriminar a nada, solo un poquito más de acierto caragol y nada más. Y luego, bueno, pues sí que está claro que conocías a la perfección al Villarrobledo, porque hoy el centro del campo del Villarrobledo ha estado irreconocible con respecto a otros partidos, me refiero. Sí, ellos, a mí he visto varios partidos del Villarrobledo, y es un equipo que está yendo a más, y con las victorias pues tiene más confianza, pero yo creo que hemos plantado cara en el centro campo, en las bandas con Moya y Pedro Fuentes, hemos estado bien y hemos competido muy bien, hemos competido muy bien, a mí particularmente es un rival que me gusta. Y luego, bueno, de ti tampoco se puede decir absolutamente nada, porque has puesto todo lo que tenías en el banquillo para buscar el empate. Sí, la última media hora o 25 minutos estábamos con cuatro delanteros, o sea, más no tenía, ¿no? Hay que arriesgar, hay momentos en un partido que tienes que arriesgar, nunca sabes cómo te va a salir, otras veces te sale bien, hoy pues no ha salido bien, pero bueno, era una opción que tienes en el banquillo y tienes que intentar aprovecharla. No ha salido bien porque no hemos hecho gol, pero bueno, esto tiene el fútbol y nada más. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué? Porque son varias jornadas ya así, conseguir una victoria, el equipo sí es cierto que está dando una muy buena imagen, una muy buena impresión, y solo os falta que os vuelva de nuevo el gol, ¿eh? Yo sinceramente estoy preocupado porque no hacemos gol, pero no por otro motivo, o sea, porque viendo cómo corren, cómo trabajan, la actitud que tiene el equipo, no estoy nada preocupado. Lo único pues sí, a ver si en el próximo partido ya si tienes cuatro o cinco ocasiones por lo menos haces un gol, que digas, ya he hecho un gol, ya está bien, ¿no? Solo me preocupa eso, lo demás no me preocupa, yo manteniendo la línea que hemos mantenido con el Villalobo de hoy estoy muy tranquilo. Bueno, creo que el próximo es la jileta, ¿no? Que se acaba de ir a mala racha, ¿no? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, el equipo lo sabe que es un partido ya más de nuestro nivel, el de la zona media-baja, y hay que intentar ya sacar los tres puntos en casa. Pero es un equipo competitivo, un buen equipo también, pero bueno, vamos a ver si ya rompemos esta racha de malos resultados y sobre todo a ver si hacemos goles. Pues que sea así, muchísimas gracias José Luis y enhorabuena por el partido que habéis hecho. Vale, a vosotros.